Kung Fu Intente con Kung Fu Kung Fu Para que haya paz en nuestro país, debe haber paz en las ciudades. Para que haya paz en las ciudades, debe haber paz entre los vecinos. Para que haya paz entre los vecinos, debe haber paz en los corazones. Para que haya paz en nuestros corazones, debemos dialogar y terminar con el odio y el rencor. Porque queremos una Bolivia pacífica, sin violencia, sin paros ni bloqueos. Debe haber diálogo y concertación, sin odio ni discriminación. Solo así podremos tener paz en nuestra amada Bolivia. Bolivia, unida por la paz. Bolivia Agropecuaria, te presenta emprendimientos, producción de alimentos sanos, propuestas sostenibles, lo más innovador en la ganadería y el trabajo de nuestra gente. Nuevamente reunidos para hablar y compartir con la actividad agropecuaria de nuestro país. Bolivia Agropecuaria, domingos a las 7.30 por Bolivia TV. Bolivia TV, un canal en transición. Estamos en la zona de Irpavi, de la sede de gobierno Ciudad de la Paz. Ha llegado la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez, a esta ceremonia de griso de la promoción de subtenientes y alfereces de los institutos de formación de las Fuerzas Armadas del Estado. Ya la columna de honor está presta para el saludo protocolar que se debe a la jefa de Estado, el Colegio Militar del Ejército Coronel Gualberto Villarruel López, más conocido como el Colegio Militar. Es el primer instituto de formación militar terrestre de Bolivia. Se escoge esta fecha precisamente para el egreso de los subtenientes y alfereces de las tres fuerzas de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Durante la década de los años 80, se suscitaron una serie de hechos trascendentales que han coadyuvado a que escuchemos el parte a la presidenta. Es el inicio del recorrido del patio de honor de la presidenta Yanine Áñez. En este inicio de esta ceremonia, recordábamos que en la década de los 80 se suscitó el primer hecho trascendental que ha coadyuvado que la mujer boliviana sea incluida en las Fuerzas Armadas. A finales de 1978, durante el gobierno del presidente David Padilla, el Colegio Militar abrió sus puertas a las primeras damas, egresando tres promociones en 1982 y 1984 y también en 1985. Estamos observando el recorrido al patio de honor de la presidenta del Estado, el parte correspondiente. Institutos Militares de las Fuerzas Armadas, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Subordinación y constancia. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y en este trascendental acto, escucharemos las palabras del señor general de división, Sergio Carlos Sorrellana Centellas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Señora Janine Áñez Chávez, presidente constitucional del Estado y Capitán General de las Fuerzas Armadas. Señor licenciado Luis Fernando López Julio, ministro de Defensa. Señora licenciada Roxana Lizardo Agavega, ministra de Comunicación. Señora Marta Yugra Paz, ministra de Cultura y Turismo. Señores viceministros. Señores embajadores de los países hermanos acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia. Señor general de división aérea Pablo Arturo Guerra Camacho, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Señor vicealmirante Aldo Bravo Méndez, inspector general de las Fuerzas Armadas. Señores comandantes, señores generales y almirantes, comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. Señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas del Estado. Señores agregados militares aéreos y navales de países amigos acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia. Señores oficiales subalternos, damas y caballeros cadetes. Señores suboficiales de comando, del comando en jefe y de los comandos de fuerza. Señores suboficiales, sargentos, personal administrativo, invitados especiales, damas y caballeros, amigos de la prensa. La historia de nuestra patria es sin duda resultado del papel que jugaron las Fuerzas Armadas a lo largo de su vida como Estado. Hoy transitamos frente a una nueva realidad que une los corazones de los bolivianos en torno al deseo de mejores días para Bolivia. Los efectos producidos por la subordinación condicionada derivó en una débil identidad institucional. Hoy, nuestros principales referentes constitutivos, históricos y emblemáticos, están vinculados a la seguridad interna, la defensa nacional, la conservación de la soberanía y la profunda vocación democrática de los miembros de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, la política militar adquiere valor frente a las situaciones críticas que se presentaron y pudieran presentarse en el futuro inmediato. Nuestro reto es recuperar la institucionalidad. Los rasgos principales de las Fuerzas Armadas son la subordinación constitucional y la observancia y respeto a la jerarquía que establece en el norte institucional y sobre los cuales está sentada la cohesión y disciplina institucional, herederos de una tradición de honor y lealtad con nuestra patria. Estamos presentes frente a la promoción 2019, que nace a la vida profesional en un momento crucial e histórico que vive nuestro Estado, con la alta responsabilidad de ser los portadores de la esperanza y responsabilidad institucional, que marcará el futuro de nuestro hermoso y glorioso país, hombres y mujeres orgullosos de llevar los símbolos de la unidad nacional y ser defensores de los intereses de la patria. Subtenientes y alfereces del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, este momento, sin duda, marcará su vida para siempre. Desde el momento que decidieron abrazar la carrera de las armas, sacrificaron su propia libertad, subordinando a las necesidades e intereses de la institución y de la patria. Hoy, nuestro país y la institución requieren de su concurso incondicional, una promoción formada en cánones de disciplina férrea, respeto a los derechos humanos y convocación democrática, con los más altos valores de sentimiento y pertenencia e identidad con su pueblo. Siempre sustentamos que las Fuerzas Armadas son el pueblo, y el pueblo es inmortal. Me permito recordarles que primero está la patria, y siempre estará la patria. Por esa razón, juraron a nuestra enseña tricolor, defenderla sin omitir el sacrificio de la propia vida. Promoción 2019, ustedes son los depositarios y responsables de forjar y trabajar por el futuro de la institución, cuya misión es la de velar por el imperio de la Constitución, observar en todo momento el respeto a nuestros símbolos patrios, con disciplina, integridad, ética, esfuerzo, dedicación y perseverancia a lo largo de su carrera. En su condición de licenciadas y licenciados, en el arte y la ciencia militar, cuentan con las habilidades, capacidades y destrezas para desempeñarse y responder, con niveles de excelencia, a cualquier requerimiento profesional e institucional. Nunca se olviden que las Fuerzas Armadas son una parte indisoluble del pueblo, que son parte de ese pueblo, que se deben a ese pueblo, y que por sobre todas las cosas, deben defender y respetar a ese pueblo. Vean a nuestros conciudadanos como hermanos. No puede existir un nosotros y un ellos. Todos somos hermanos fundidos en nuestra nacionalidad e integrados en torno a buscar un mejor futuro para los bolivianos. Les recuerdo que la institución castrense es el crisol y espejo de la nacionalidad e integración. En ese sentido, aquí no caben las diferencias ni exclusiones. Al contrario, en la institución se ha cultivado la unidad. Siempre fuimos y seremos inclusivos. Como Comandante y Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, les exhorto a mantener su compromiso por la unidad nacional, defender y conservar la independencia, seguridad, estabilidad, honor y soberanía de la patria, asegurar el imperio de la constitución política, participar en el desarrollo nacional, conforme establece nuestra Carta Fundamental. Tengan siempre presente que para todo militar de honor, primero está la patria, y ante ella debemos dar cuenta de cada uno de nuestros actos. Nuestro país requiere de ciudadanos propositivos que apuntan en su desarrollo. Y ustedes, como miembros de la institución, en estricto cumplimiento de nuestra misión constitucional, deben aportar con su mejor esfuerzo para que las generaciones de bolivianos tengan un mejor futuro. Los felicito por haber dado con éxito el primer paso en su vida profesional. El futuro está en sus manos. La carrera militar demanda una permanente actualización y cualificación profesional. Son los herederos de las glorias, tradición y riquísima historia de nuestros seres que dejaron un legado importantísimo a las nuevas generaciones. Para finalizar, a nombre de las Fuerzas Armadas del Estado, expreso mi felicitación y reconocimiento a todos y cada uno de los miembros de esta promoción y a través suyo a sus distinguidas familias. Estoy seguro que todos ustedes tienen la satisfacción y la convicción del deber cumplido y la obligación de apuntalar un futuro promisorio para nuestra patria. Éxito, subtenientes y alfereces de las gloriosas Fuerzas Armadas del Estado que Dios nos bendiga. Muchas gracias. A continuación, se realizará la entrega de sables, espadas y pistolas a la promoción de subtenientes y alfereces de las Fuerzas Armadas del Estado Gestión 2019 para la entrega de sables y espadas la invitación a la excelentísima señora Presidente Constitucional y Capitán General de las Fuerzas Armadas del Estado Yanine Áñez Chávez la acompaña el señor Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Subteinte de Infantería Torres Mamani Limbert Subteinte de Infantería Portanda Live Diego Alejandro Subteniente de Logística Cori Pazzi Sonia Cintia Subteniente ofensin buraya Cori Pazzi Sonia Cintia Cori Pazzi Sonia Cintia Subteniente, compañería, Flores Calles ella, Miguel Fernando Cori Pazzi Sonia Cintia bus Justo, Laura José Francisco. Subteniente, Poma Quisverda Miguel Ángel. Subteniente, Torres Alanoca Jonathan Luis. Subteniente, Felipe Calle Einar Martina. Subteniente, Lazo Córdoba Mauricio Edwin. Subteniente, Cama Valderrama Carla. Subteniente, Sánchez Céspedes Gerardo Fabricio. Alfez, Cuerpo General de Operaciones Navales. Quiñaco Gañardo Paola Picaela. Alfez, Cuerpo General de Operaciones Navales. Cosío Pérez Analicel. Sí, señora Presidente. Alfez, Cuerpo General de Operaciones Navales. Mamani Rojas Adriana. Alfez, Cuerpo General de Operaciones Navales. Rengel Chukimia Maya Catarín. Alfez, Cuerpo General de Operaciones Navales. Gracias, señor Presidente. Vargas Rocha Waldo. Alfez, Cuerpo General de Operaciones Navales. Ortiz Arabia Alexander. Alfez, Cuerpo General de Operaciones Navales. Ramírez Zavala Kevin Farid. Gracias, señor Presidente. Alfez, Cuerpo General de Operaciones Navales. Caldín Terrazas, Cristian Jorge. Gracias, señor Ministro. Alfez, Cuerpo General de Operaciones Navales. Quispe Calle Nelson. Será la jura individual de la promoción 2019. Jura individual al estandarte nacional. Por los primeros, comenzar. Observamos ya el paso frente al palco de honor de las damas oficiales del Ejército de Bolivia, forjador de la patria. Con el éxito hasta el momento se ha roto con los prejuicios ya que las mujeres también pueden soportar exigencias como el de cargar mochilas de hasta 30 kilos, realizar caminatas de 20 o más kilómetros con todo el equipo militar que el rigor de la instrucción exige. observamos la jura individual a la bandera, al rojo, amarillo y verde de nuestra patria, al rojo que representa la sangre vertida por nuestros héroes, al amarillo que representa el mineral con que cuenta nuestras tierras benditas, y el verde la exhumedante vegetación y la esperanza de tener mejores días para nuestra patria. Son las damas oficiales, subtenientes, clamantes egresadas del colegio militar del ejército, coronel Guadalberto Villarroel López. Continuamos observando la jura individual al estandarte de la patria en nuestro compromiso de lealtad y finalidad. Y en esta ceremonia de gran relevancia escucharemos las palabras de la excelentísima señora Presidente Constitucional y Capitán General de las Fuerzas Armadas del Estado, Janine Áñez Chávez. ¡Atención! Saludar al licenciado Luis Fernando López Julio nuestro ministro de defensa a la señora Marta Yujra Apasa ministra de culturas y turismo a la señora licenciada Roxana Lizazra Gavega ministra de comunicación al señor general de división Sergio Carlos Orellana Centellas comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado señores embajadores de los países hermanos acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia al señor general de división aérea Pablo Arturo Guerra Camacho jefe de Estado Mayor general de las Fuerzas Armadas del Estado al señor Luis Almirante Aldo Bravo Méndez inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado al señor general de brigada Iván Patricio Inchauste Rioja comandante general del ejército al señor general de brigada aérea Ciro Orlando Álvarez Guzmán comandante general de la Fuerza Aérea al señor almirante Moisés Orlando Mejía Heredia comandante general de la Armada señores oficiales, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas del Estado a los señores agregados militares aéreos y navales de países amigos acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia a los señores oficiales subalternos damas y caballeros cadetes señores suboficiales de comando del comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado y de los comandos de fuerza señores suboficiales, sargentos personal administrativo invitados especiales hoy nos encontramos reunidos en este imponente patio de honor bajo la mirada de nuestro más grande prócer el coronel Walberto Villarruel para celebrar la culminación de estudios y formación de los nuevos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas hoy terminan su formación las damas y caballeros cadetes luego de un periodo que ha marcado su vida de manera íntegra y comienzan su vida militar como oficiales de nuestras Fuerzas Armadas para mí es un orgullo en mi calidad de presidente constitucional de Bolivia dar la bienvenida a la vida institucional a una nueva generación de oficiales que se integran a la vida profesional en un momento de transición fundacional de nuestra amada patria en ese sentido como Capitán General de las Fuerzas Armadas quiero agradecerles por su esfuerzo como cadetes su responsabilidad su responsabilidad no solamente es con ustedes como personas que han optado por la carrera militar llena de sacrificios y exigencias su compromiso es con la constitución con la democracia y con su pueblo ustedes han tenido una alianza duradera con la sociedad civil a partir de unas pititas esa alianza será la base del nuevo pacto social del país nunca más permitamos la burla de nuestras instituciones como ha ocurrido durante los últimos 14 años del régimen dictatorial que tuvo que huir después del monumental fraude que organizaron y que hoy todo el mundo sabe detalles después que se conoció el último informe de la OEA hoy están al servicio de la vida democrática de Bolivia cada uno de ustedes señores oficiales de las Fuerzas Armadas son el pilar fundamental en este proceso histórico nuestro gobierno tiene como metas muy concretas la pacificación del país que lo hemos logrado en gran medida pero que debemos seguir trabajando para consolidar esos acuerdos y que sean duraderos la realización de las elecciones limpias justas y transparentes proceso en el cual ya nuestro gobierno ha dado señales claras no solamente al proponer la ley corta de convocatoria a elecciones sino en la formación del nuevo Tribunal Supremo Electoral y los nuevos tribunales departamentales y como resultado de todo ello la reconciliación de todos los bolivianos cuando nos abracemos entre todos dejando a un lado posturas de violencia cuando el entendimiento sea mejor que el enfrentamiento en nombre de todos los bolivianos permítanme expresarles las felicitaciones a los egresados Bolivia nos mira con esperanza que Dios los bendiga en esta nueva etapa de sus vidas muchísimas gracias prosigue esta ceremonia con la firma del acta de clausura del año académico militar por las distinguidas autoridades que presiden este trascendental acto se procede ahora a la desconcentración y posterior columna de honor en estos instantes se realiza la desconcentración de las fuerzas armadas del estado y de los institutos militares de las fuerzas armadas de las fuerzas armadas observamos la presencia de las damas oficiales subtenientes del colegio militar del ejército coronel Gualberto Villaruel López damas oficiales con vocación de servicio a los altos intereses de nuestra amada Bolivia porque primero es Bolivia y siempre será Bolivia son los oficiales subtenientes del ejército de Bolivia que hoy regresaron esta solemne ceremonia oficiales del colegio militar del ejército donde se educa asentir a la paz y acompañar al pueblo en sus aspiraciones y inquietudes por tanto estirar en una labor intensa hacia el desarrollo y progreso de Bolivia oficiales oficiales del colegio militar del ejército formados de manera integral celebremos la alegría de estar juntos de las luces y del color de la navidad compartamos en familia una navidad maravillosa sábado a las 5 de la tarde por Bolivia TV la venganza que pasa estas aquí solo para tomar venganza o esperas mis puños oye estos puños están bien entrenados te daré una lección que no olvidarás la disciplina vaya que tienes agallas no, no, no lastimes a tu hijo admite que hiciste mal hijo una decisión Shalom tienes que lograrlo pero ya no puedo correr dime ¿quieres conocer al maestro Jay? la leyenda de Bruce Lee capítulo estreno lunes 16 de diciembre a las 2 de la tarde por Bolivia TV